Vamos a proceder a dar lectura a la sentencia que dictamina que en el caso de Leiva contra Urzúa por lesiones graves como consecuencia de accidente en vía pública y abandono de persona se encuentra a la acusada Natalia Urzúa Monroy culpable del delito No Por lo cual, deberá pagar con el cargo de prisión efectiva por un lapso de ocho años ¿Ocho años? Sí Ocho malditos años ¿Estás contenta?